en Twitter, en nuestra cuenta personal, arroba el Alberto Medina en Twitter, para que nos siga y juntos hacer interacción. Damián Cepeda, diputado federal, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, pues aquí hablando desde la Ciudad de México. Te agradezco, gracias, te agradezco mucho que nos contestes el teléfono en verdad, pero era importante saber tu postura, y bueno, alguien que siempre pues está dispuesto al debate de las ideas, y que precisamente tú fuiste orador en esa convención del 2003, recuerdo, 2002, no, 2003, 12 de enero del 2003, hacia defendiendo el proyecto Ramón Corral, ¿no? ¿Recuerdas? Es decir, contra Dolores del Río y Pancho Burques. En aquel entonces, sí, yo fui el orador a favor de Javier Gándara. De Javier Gándara, exacto, de Javier Gándara, del proyecto Ramón Corral. Y fui coordinador de jóvenes de Ramón Corral. En aquel entonces yo razonaba algo que razono todavía. Yo siempre he pensado que en el panel hay que salir con los candidatos más competitivos. Y creo que quienes aspiramos a alguna posición tenemos que tener la humildad de reconocer y la madurez política de hacerlo, si eres o no eres en ese momento de ese proyecto. Y en aquel entonces, para mí era evidente, y creo que para todos, que Javier Gándara era el candidato más competitivo que nos iba a permitir ganar la alcaldía y apoyar el proyecto de la gubernatura de Ramón Corral. Y bueno, en aquel entonces, efectivamente, los liderazgos, digamos, del partido, pues apoyaron a Rodolfo Flores y ahí está la historia, ¿no? Bueno, Rodolfo Flores fue en el 2006, ¿no? Es decir, fue tres años después, ¿recuerdas? ¿Cómo? En el 2003 fue Dolores. En el 2003 fue con Dolores de Río. Sí, exacto. Rodolfo Flores después, 2006, ¿recuerdas? Sí, perdón, fue saliendo, sí, perdón, me equivoqué. Fue Dolores de Río contra Javier Gándara. Sí, exacto. Y luego fue Rodolfo Flores contra el mundo griseño y Javier Gándara. Sí, confundí los años. Fue el caso de Dolores de Río y Javier Gándara. Pero el comentario es el mismo, Luis Alberto. Sí, exacto. Creo que ese era mi razonamiento en aquel entonces. Pero bueno, es otro tema, ¿no? El que estamos tratando. No, no, pero se parece mucho. Es parte de la democracia y la historia política del PAN. Digo, es lo mismo. Para mí, digo, hablamos de procesos. En ese entonces, si nos remitimos, acuérdate, tú fuiste un actor, eras un valor juvenil en su momento, que te fuiste a trabajar, que le apostaste a Ramón Corral, era cuando se daban los procesos internos del PAN. Acuérdate, Ramón Corral contra Francisco Burques fue un choque de trenes muy fuerte, pero interesante, pero donde ganó Ramón Corral, legitimado. Es decir, por una poca cantidad de votos, pero ganó. Era burquismo contra corralismo. El entonces, hoy gobernador era coordinador de campaña de Ramón Corral, que hicieron una excelente campaña con Santiago Panto y estuvieron a punto. De corazón por Sonora. Sí, por supuesto. Después viene 2006. Nomás para hacer esa historia y contexto. 2006 también fue otro enfrentamiento, pero ahora Burques y Dolores, aliados contra Javier Gándara y donde impusieron precisamente a Rodolfo Flores, hay que decirlo. Es decir, y ahora nos volvimos 2002, 2014, con un PAN en el gobierno y Dolores se va. Y bajo los argumentos dice, me voy porque las decisiones son autoritarias en el partido y se han alejado los ciudadanos. ¿Cuál es tu postura? Bueno, mira, cerrando el círculo de lo que primero me preguntaste y luego está el tema de Dolores del Río. De lo que me voy a preguntarte, la verdad es que sí fueron etapas muy interesantes. Yo creo que el PAN ha aprendido sus errores. Nos ha pasado en muchas ciudades, Alberto, casualmente donde después de gobernar varias veces, perdemos. En muchas ocasiones es porque quien está en poder trata de imponer a alguien que es muy cercano a su persona, pero que no es quien el ciudadano quiere ver encabezando las boletas. Eso pasó en San Luis en algún momento. Eso pasó en Mexicali. Eso creo yo, en mi opinión personal, en ese caso que pasó en Hermosillo. Después, creo que en aquel momento en el que haces referencia tú, evidentemente el candidato ideal era Javier Gándara, pero respeté mucho la decisión de lo que pasó y me dio mucho gusto, además, que ganara en aquel entonces la alcaldía, el PAN, y creo que se hizo un muy buen gobierno, debo decirlo, lo reconozco, como creo que también Pancho Burques lo ha hecho, los Dolores, a quienes estoy refiriendo, el propio Javier Gándara, Alejandro López Caballero, en fin, fueron momentos históricos. Yo lo que te quería resaltar es que mi forma de pensar no ha cambiado desde que yo entré al PAN. En aquel entonces, desde entonces, yo apoyé a Ramón Corral porque creía que era la opción adecuada para encabezar el partido. Apoyé a Javier Gándara contra Dolores de Río por lo mismo, y así han sido mis decisiones a lo largo del partido. Cierro ese capítulo que me preguntaste si me paso al tema de Dolores. Yo, la verdad, las cosas que lamento mucho la decisión, yo lo comentaba ayer, pues yo nunca, cuando una persona que ha militado por años en un partido político, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, máxime que ha sido alcaldesa, diputada, local, diputado federal, creo yo que puede ser una buena noticia para un partido que lo abandone, ¿no? Yo siento que, la verdad, que no creo que sea algo positivo, lo lamento, no me hubiera gustado verlo, qué lástima, pues, ¿no?, que se llegó a este punto. Y tiene todo mi respeto ella, yo creo que son decisiones personales, que se toman, y en ese sentido, pues, tiene mi respeto, y lo tendrá, ¿eh? De aquí, antes lo tenía, hoy lo tiene, y en el futuro lo seguirá también. El fondo, de lo que ella dice, ¿qué opinas? Que las decisiones autoritarias y un pan alejado de los ciudadanos, por eso se va, según Dolores, dice, a ver, le pregunto, pero si te hubiera favorecido la candidatura, ¿te quedas? Tú también en su momento te viste envuelta en un proceso de selección, pero ella dice, no, eso es que no, el fondo es ese, el fondo es que no me puedo estar en una parte donde no estoy a gusto, sería ser incongruente conmigo mismo. ¿Qué opinas de ese fundamento? Bueno, pues, digo, es su opinión, yo la respeto, no la comparto. Mira, hace dos días, Luis Alberto, aquí la Comisión Permanente acaba de aprobar los métodos de elección de candidatos, y el método de elección para la alcaldía de Hermosillo es una elección interna, eso es lo que a mí un poco me sorprende. Habíamos venido platicando, este, quienes aspiran, ¿eh? Porque todavía ni siquiera puedes decirte candidato, ¿verdad? Es una aspiración legítima la que uno puede tener para competir, y habíamos platicado en el pasado varios personajes que aspiraban a lo mismo, y como que sin ser un acuerdo, ¿no? Debo reconocerlo, pero el punto común era, vamos con quien sea más competitivo, ¿no? Ese era el tono de las pláticas entre todos, ¿no? En una ocasión me tocó platicar con ella, y yo sentí ese tono. No hubo de ninguna manera ningún tipo de acuerdo ni nada. Creo que en ese sentido, cada quien ha venido trabajando desde su trinchera. En lo personal, yo creo que la mejor carta de presentación que yo puedo tener es el trabajo como diputado federal, estoy abocado. Hoy en día los números dicen algo, y bueno, yo en lo personal, Luis Alberto, lo que te he dicho siempre es, creo que el PAN tiene que salir con los candidatos más competitivos. Hoy las encuestas nos dicen todas que ahí estamos, pero hoy no son las elecciones. Si llegaba el momento, ¿verdad? Eso dicen las encuestas, yo me voy a registrar. Y habiendo dicho eso, también comentaba que quería que el método fuera una elección interna. Me da mucho gusto que mi partido haya aprobado que el método sea una competencia, y bueno, quien decide registrarse, ahí vamos a estar. En esa lógica de ideas, pues esa es la parte que no creo que sea la realidad ahorita en el partido, porque va a haber una competencia. Pero respeto, respeto mucho. Ella hace su afirmación de que no es por el tema de la candidatura. Estoy seguro que toda persona tiene derecho a tomar sus decisiones, y bueno, pues le deseo que tenga una buena... Que continúe, pues, participando en política y continúe aportando sus conocimientos. ¿Te hubiera gustado ir a un proceso interno con ella? Sí, me hubiera gustado mucho, lo declaré. ¿Por qué? Pues evidentemente porque es una exalcaldesa, porque evidentemente creo que hubiera sido una competencia de ideas al empezar del partido, y es lo que yo estaba esperando, que llegara el momento y fuera. Yo en lo personal había sido muy claro, yo había dado mi palabra, que si llegara el momento del registro, alguien era más competitivo que yo, yo ni siquiera me registraba. ¿Por qué? Porque creo que hay que entender, hay que tener la maduridad política, de que no son, digamos, que pretensiones personales, nada más las hay que perseguir, sino lo que se puede encabezar un proyecto fortalecido, pues, para poder llegar a gobernar y llevar tus ideas al propio gobierno, que es lo que al final del día quieres. Pero habiendo estado el caso, o siendo el caso ahorita, pues, sí, sí me hubiera gustado registrar y competir. Pero bueno, entiendo que ella toma esta decisión para perseguir un proyecto personal, fuera del partido, que es de las declaraciones que he visto, no he platicado yo con ella. Y si eso es así, pues bueno, seguramente nos veremos más adelante y será un honor intercambiar idea con ella y con el resto de las personas que estén participando. Oye, Dami, ¿crees que a ella le faltó maduridad política para aceptar que no le favorecen las condiciones al interior del PAN? No me atrevería yo a decir eso, yo creo que es una persona madura, yo creo que es una persona que tiene muchos años en política, me entiendo, pues veo las declaraciones que tomó sus propias valoraciones, yo la respeto a ella mucho como persona, difiero, difiero del punto de vista, cuando menos en relación al tema de las elecciones. Pero respeto mucho su decisión y bueno, adelante, ¿verdad? Adelante, qué lástima que personas que tienen muchos años en el partido tomen ese tipo de decisiones, pero bueno, hay que seguir adelante, trabajando, llevar tus ideales, luchar. Yo te platico una anécdota, Luis Alberto, a mí siempre me ha tocado competir, digamos, en la adversidad. Cuando competí para diputado local, mucha gente me decía en estos momentos, los liderazgos dicen que no, en fin, y fui casa a casa y fui diputado local. Y fuiste el único, no, y fue, espérame, déjame reconocerte, fuiste el único que ganó en un contexto 2009, en donde el efecto, por ejemplo, en ese 2009, ganaron todos los diputados locales del PRI, y solo el del PAN ganaste tú, y los diputados federales también los ganó el PRI aquí en Hermosillo, y lo ganas tú, digo, hay que decirlo, sí fue un momento de abrir ahí un espacio a lo que no había, fuiste el único de la ola. Y luego, y digo, casualmente, y al interior del partido, pues quienes me conocen saben muy bien que yo no soy mucho de padrones, y andar con ese tema, ¿no? No es mi tema. O sea, yo estoy trabajando, tengo muchos amigos al interior del partido, pero no pueden decir que soy un liderazgo que se maneje de esa manera, pues, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratar de dar resultados, y llegado el momento, pedir la confianza de la gente. En ese sentido, yo, pues, continúo al interior del Partido de la Ciudad Nacional, creo que es un excelente instituto, como todo está lleno por personas, las personas a veces cometemos errores, somos buenos, somos malos, algunos, y creo, pero creo que en términos generales, el PAN tiene mucho que aportar a este país. Creo que hay una nueva etapa, con Ricardo Amaya de liderazgo nacional, dando la esperanza, dando el futuro al partido, creo que los temas importantes del partido los estamos retomando y relanzando el combate a la corrupción, la transparencia, honestidad. Ese es el PAN en el que yo creo, porque yo me quedo a luchar, y el que me encantaría encabezar, cuando llegue el momento, te lo digo, por cuidando las leyes electorales, ¿verdad? Para el tema de la candidatura de Hermosillo. Pero para eso falta un tiempo. Entonces, pues, es mi opinión, Alberto. Yo todo mi respeto para Dolores, de veras. Lamento, pues, esta decisión que tomó, pero bueno, tiene mi respeto y le deseo éxito. A ver, Damián, lo que yo veo es que a Río Revuelto ganancia de tricolores. Es decir, si en caso hipotético que se registre Dolores como candidata ciudadana, por ejemplo, a, vamos a decirlo, a la alcaldía de Hermosillo, la gente lo ubica como panista, va a desviar el voto, pero en contra del PAN. Y el que va a capitalizar esto es mal oro. No te preocupa eso, Damián, seamos sinceros. Digo, no sé qué tanto puedas contestar. Pero es una pregunta que te tengo que hacer, porque digo, a ver, cuando se divide el voto, el que pierde es el partido donde sale, Dolores. Y digo, a ver, Dolores, no sé si sea un efecto kamikaze también en que, bueno, no voy yo y se va el partido. Es decir, dice, no, no es un berrinche. Ella insiste, no la sacas de ahí. Pero yo te digo a ti, ¿ya viste ese escenario? ¿Ya analizaste cómo puede este río revuelto dejar ganancia de tricolores en lugar de pescadores? ¿Parafraseando? Mira, en el tema que me dices que sí es un berrinche, yo de veras no quisiera hacer valoraciones cualitativas de su decisión. Creo que es una decisión propia y ella es la que tiene que explicar cuál es la situación. Creo que lo está haciendo. Y bueno. No, claro. En el tema de la vida hacia el futuro, Luis Alberto, no, mira, a ver, sin duda va a ser un ejercicio distinto, un ejercicio interesante, pero yo te voy a dar una reflexión. Toda mi vida, y te lo he comentado ahorita, toda mi vida me he enfrentado a ese tipo de situaciones adversas, difíciles, complejas, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ellos. Yo lo que creo, de veras te lo digo, de corazón te lo digo y lo comparto, es que la gente tiene derecho a escoger entre quien cree que es mejor para una posición. Y eso implica quien vaya por un partido o quien vaya por candidato independiente. Yo voté a favor de la legislación en materia de candidatos independientes porque creo en ella. Claro, te las imaginas más como un liderazgo ciudadano nacido de la ciudadanía, pues. Pero qué bueno que tenga la oportunidad cualquier persona, aunque haya salido de un partido para ir a buscar un partido ciudadano, adelante. Yo creo que al final del día quien quiere tomar la decisión es la gente. No lo creo. Sinceramente siento que esas sumas y restas así lineales que se hacen, no lo creo. Cada vez la gente está votando más por la persona y menos por los partidos. Te lo digo porque precisamente tú hacías referencia a la elección que me tocó competir en los locales. Donde cinco diputaciones locales se perdieron cuatro, ganó el PRI. Y ganamos una, la nuestra. Y se perdieron las dos federales y ganó el alcalde. Es decir, creo que la gente se está fijando en la persona. Y eso es lo que yo espero que hagan. Sea contra el candidato del PRI, sea contra el candidato del PRD, sea contra un candidato independiente. Nosotros vamos a llegar en ese momento, y te lo digo en ese momento porque cuido mucho el electorado, a expresar ideas, a decir, esta es la visión que tenemos del hermosillo del futuro que se quiere construir. Aquí está Ciudadano, escoge. ¿Y sabes qué? Ojalá y haga su mejor decisión el ciudadano y que sea la mejor persona la que termine encabezando. Yo haré mi esfuerzo cuando llegue ese momento por exponer mis ideas para demostrar que nosotros lo somos. Sin embargo, lo que el ciudadano decide es lo correcto. Entonces, no así decirte, oye, es que porque se sale alguien de aquí y se va para allá. No, mañana se puede salir alguien del PRI también, el PRD. Yo creo que no. Sinceramente, no es algo que ahorita yo lo tenga en el sentido de preocupación. Al contrario, es algo que me motiva. Yo, mira, se va a poner interesante. Se va a poner interesante lo que dices. Muy bien, también, pues te agradezco mucho como siempre tu disposición y pues estaremos al pendiente. A tus órdenes, Alberto, y un saludo a mis compañeras. Igualmente, está ahí Damián Cepeda, Pastelo. Gracias, Luis Alberto. Soy don Pastelo, los invito para que sus fiestas